Esta protesta se convirtió en un altercado entre la policía y habitantes de la urbanización Nuevos Horizontes de San Martín. El descontento surgió porque los agentes retiraron un bloqueo sobre el kilómetro 14 y medio de la carretera panamericana que realizaron los manifestantes por la falta de agua. La gente ya está cansada y viene la autoridad ahora que los queremos protestar agrediéndolos, empujándolos. Compañeros que están con bastones, no, no se trata de eso, nosotros lo estamos manifestando pacíficamente. Quemaron llantas y protestaron porque las personas que vienen de trabajar tienen derecho a llegar a su casa. Estas familias aseguran que toman estas medidas de hecho porque desde hace 15 días no reciben el vital líquido y las pipas que envía ANDA no son suficientes para paliar el problema. Yo cuando ya bajo con mi barril ya no agarro agua, entonces es como que no tengamos agua y los piperos que le están mandando nos están maltratando. Un barril no dan y ahí nos dejan esperando más. Con un barril, seis personas no se mantienen. Al final los manifestantes optaron por retirarse, sin embargo, dejaron claro que continuarán con estas medidas si en las próximas horas no se normaliza el servicio de agua potable. Para Carasucia Noticias, Jonathan Orellana.